Sigo tan enamorado No te regales rosas, solo digas cosas hermosas Debes entender lo que yo quiero, que es para ti mi amor sincero Extraño tus besos, abrazo tu cuerpo, pudir el deseo, el amor sincero Y aquí enamorada, acaricia en mi cara, ser uno solo tú y yo Sigo tan enamorado, porque yo no te he olvidado Tu recuerdo, mi alma se cosquilla Y te voy a ser sincero, tú eres lo que yo más quiero Parte de mi vida chiquilina Aunque yo te regale rosas, solo digas cosas hermosas Debes entender lo que yo quiero, que es para ti mi amor sincero Extraño tus besos, abrazo tu cuerpo, pudir el deseo, el amor sincero Y aquí enamorada, acaricia en mi cara, ser uno solo tú y yo Extraño tus besos, abrazo tu cuerpo, pudir el deseo, el amor sincero Y aquí enamorada, acaricia en mi cara, ser uno solo tú y yo Extraño tus besos, abrazo tu cuerpo, pudir el deseo, el amor sincero Y aquí enamorada, acaricia en mi cara, ser uno solo tú y yo